Aguirre. Presente. Álvarez. Presente. Álvarez, Aguirre, Osorio, Melo, la cámara. Amaya. Amaya. Presente. Betancourt. Betancourt. Nada, no está. Cardona. Cardona. Cisneros. Cisneros. Duarte. Presente. García Hernández. Presente. Guzmán. Guzmán. Guzmán de la 2, Guzmán de la 3, no está. Hernández Arango. Presente. López Sánchez. Presente. Maldonado. Maldonado. Martínez Aguirre. Martínez Linda Isabela. Martínez Varela Karen. Presente. Melo Sánchez. Presente. Mogollón. Mogollón. Olaya. Olaya. Orozco. Orozco. Osorio. 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 Listo. Obaye. Presente. Párez. 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 Parra. Párez. 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 Valencia. Párez. Valencia. Prada. Presente. Pulido. Presente. Ramírez. Andrés Santiago. Presente. Santiago. ¿Usted por qué no ingresó la primera hora? Ramírez Andrés Santiago. ¿Por qué no ingresó la primera hora? Yo ingresé, pero después se salió. Yo ingresé los primeros minutos. Como 20 minutos, me acuerdo. Ajá. Bueno. Y después se me salió. Listo. Rodríguez. Toa Jennifer. Presente. Ruiz Vega. Pinchel. Presente. Tellez. Tellez. Costa Tellez. Tiva Duisa. Descente. Toledo. No está. Pumaña. Descente. Listo. Entonces, siendo la una y cuarto, no está Cardona. Guzmán. No está Maldonado. No está Martínez Aguirre. No está Mogollón. Olaya. Orozco. Creo que acá estoy. Orozco. Vale, listo. Ya le quité la paya a Orozco. Paeres. No está. Tellez. Y Toledo. Bueno. ¿Cuál era la pregunta que habíamos quedado? Que les dije, ¿me acuerdan? García, no se ría. Ruiz. Chico, acuérdeme. ¿Cuál es la pregunta? Lo de Andrés. ¿Se ha obligatorio o no? Ah, ok. Lo del video. No, lo del video es ahorita. Lo de obligatorio no. Ah, ya. Listo. Claro, en mi clase sí es obligatorio que participen. No me importa si digamos están solos o no. Lo de menos, pero la idea es que participen. Porque no hay otra actividad parecida al tema de actividad física correspondiente al lúdico, como es la educación física, que se parezca a la mía. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues, no podría aplazar una nota de educación física por una de artes cuando están viendo danzas con él y con el profe Andrés, pues, una cuando están viendo un tema de baile también. Por eso esas dos van como computadas en ese sentido. Más o menos van por la misma línea. En mi área no. Entonces, pues, tampoco. No, es que estoy en un bosco operativo y no participo en educación física. No se puede. ¿Listo? Además, no es nada del otro mundo. No le estoy pidiendo una coreografía. No le estoy pidiendo grabar en un video. No le estoy pidiendo invéntense en un juego. No le estoy pidiendo nada de eso. Solamente es obedecer una actividad y ya. Como estar en clase de educación física, muchachos, vamos a hacer calentamiento, ta, 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 ta. Ya, no es más. Entonces, no es nada del otro mundo. El que no lo quiera hacer, pues, porque ya es muy perezoso, de verdad que sí. Diferente es, profe, se me cayó el internet ese día. Ah, bueno, a mí no me lo comunican porque yo voy a estar full ocupado acá. Entonces, no me lo comunican a comunicar a mi WhatsApp. De una vez, directamente a la coordinación o a rectoría. ¿De acuerdo? O a su director de curso. Bueno, ahora sí les voy a mostrar el super, hiper, mega video. Esto es 8.2, ¿no? Denme un segundo. Que tengo que entrar a mi WhatsApp. Bueno. Este es el video del profesor de octavo de, me imagino que será de 8.1, el director de curso. Algo así tienen que hacer ustedes, grabarse en algo así. Entonces, es una idea. A ella está editado por el profesor Andrés, ¿no? Me imagino yo. ¡Dámenla! ¡Oh! ¡Dámenla! ¡Sí! Y así sucesivamente todas las letras. ¡Sí! Karen, no se ría que a usted también le toca hacer eso. ¡Dámenla! Ahí se le olvidó la letra al profesor. ¿Sí o? ¡Dámenla! ¡V! Y así sucesivamente. ¡Dámenla! ¡Oh! Y por acá viene la porra, no sé qué porraterola de ustedes. ¿Qué dice? Somos octavo y somos lo mejor. Somos octavo y vamos a ganar. ¡Woo! ¿Listo? ¿Preparados muchachos para esa super hiper mega actividad? Entonces, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso para la clase de componente. Entonces, ese es un video. El otro es el siguiente. Que me acabé de hablar el profesor Andrés. que por favor les hiciera el repaso de el siguiente. Entonces, este es el video general. Ya se lo deben saber, ¿verdad? Y ahorita vamos a practicar eso. ¡Dámenla! ¡Nah! 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 Bueno, alguien me está diciendo que ya enviaron los videos. ¿Quién ya envió los videos de octavo? Pero solo lo han enviado como siete personas. Ah, bueno. Lo que pasa es que esas personas que ya lo enviaron, pues sencillamente no lo van a practicar. Pero es que hay gente, la verdad, lo que yo vi ahorita cuando el profesor Andrés practicó con ustedes, pues, mejor dicho, deje así. Toca seguir practicando. O sea, yo siempre estaba acostumbrado cuando yo estudié acá, pues que el grado de nosotros era romperla y no dejarnos ganar nunca, ¿sí? Y a llevarnos los premios. Pero la verdad, o sea, no tienen nada de coordinación, no tienen coreografía, no están montados, no están en su cuento, no están metidos en el papel. Entonces, pues sencillamente los que ya enviaron el video no tendrán que enviarlo nuevamente. Pero, ¿qué sí les toca hacer? Pues participar de la clase porque sencillamente, sencillamente, pues estamos en mi clase y pues hay que participar del área de educación física, ¿no? Eso con respecto a la pregunta que me hicieron. ¿Y el otro baile ya se lo saben? ¿No? A ver, miramos el otro. Ojo, esto es para el viernes. Ustedes tienen que enviar estos videos para el viernes. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Paula ya se lo sabe. Bueno, ahorita lo va a bailar. Por ejemplo, Melo no se lo sabe. García tampoco. ¿Listo? Entonces, todos de pie rápidamente. Todos de pie rápidamente. ¿Listo? Entonces, este está del minuto 12.49, creo que es. ¿Listo? Me quede tranquilo internet. Están de buenas. Baile seguro. Un momento. Este es. ¿Listo? 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 Muchachos. Vamos chicos. Vamos a ganarles los premios. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. �. Ya. 2, 2, 1. 2, 2, 3. Maña también. Vamos a Smajer. No lo veo. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? Nuevamente. Pues yo veo eso todo trabajo. ¿Sí? Venga a ver. Baile general cuarto, no. Esto es octavo. Ocho. Dos. Vamos a hacerlo de una manera más fácil. Buenas noches. Segundo. Segundo. Un momento, un momento. Bueno. Pues que la internet está buena, entonces voy a trabajar con mi internet en mi celular. ¿Qué pasó? ¿Quién? 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 Listo. Listo. Toca así. Listo. Amado, más lleno. Amado, más lleno. Amado, más lleno. Chicos, les falta mucha coordinación. Ojo con eso. Aguirre, ¿dónde está Nicolás Aguirre? ¿Qué pasó, mijo, que usted no está haciendo nada? Responda. ¿Lo escuchamos, Aguirre? Es que no. Sinceramente no me la sé. No había visto el video. ¿Cómo se la va a aprender Aguirre ni siquiera la practica? Es como el que no me sé las tablas de multiplicar, pero ni siquiera le echa la repasada. Nunca las va a aprender. Vean, chicos, yo les digo una cosa. Siempre le he dicho, ustedes conservan un 5 en mi clase. De resto, yo no les bajo ustedes nota porque no hagan las cosas. Yo no les estoy diciendo que sean los bailarines. Mejor dicho, que le quiten el trabajo al profesor Andrés o al profesor de artes. ¿Listo? Pero yo califico el esmero y la dedicación y el esfuerzo que hagan cada uno de ustedes. ¿Melo? Listo, Melo le falta mucho, pero lo está intentando. Papá, tienes un 5. Ya. Así de fácil y sencillo es. Pero yo no le puedo calificar a Aguirre porque está en posición ahí de pie toda la clase. No, señor. Entonces, para mí, la clase de hoy suya es perdida. Y por eso nosotros grabamos las clases. Para que quede constancia de lo que ustedes están o dejan de hacer durante la clase. Pues, profe, ¿qué es que saqué mala nota? ¿Qué es que mi hijo, por qué sacó 3 en educación física? Si él juega fútbol, sí, pero pues no baila. ¿Qué podemos hacer? Es que no estamos viendo fútbol. Entonces, no les digo más. Cada quien conserva su 5. De la mejor manera como le parezca. Habrán unos que ya van en 3. Otros que siguen en 5. Otros que van en 4 o 5. Entonces, si el que va en 3, pues va a subir la nota, pues papá, hágale. Y al menos bótenla un 3 en 5 para que medio pase la nota del día. No le están dejando trabajos. Porque si no toca volver a los trabajos. Ustedes dirán. Entonces, serían clase práctica y tras de todo trabajo. Entonces, ustedes dirán. ¿Qué dicen? ¿Trabajos y clase práctica a la vez? ¿Quieren más trabajos? Tienen esta semana y la otra llenas de videos para hacer, llenas de cosas. Pues si quieren, sumamos otro trabajito de educación física. Para la otra semana. Y para la siguiente también. Entonces, muchachos. Ayúdense en ustedes. Ayúdense que yo lo ayudaré. Pero si usted no ayuda, pues yo no lo puedo ayudar tampoco. Lo dice la Biblia. Entonces, papá. La juega con eso. ¿Listo? Nuevamente. Todos. Asmajer también. Uno, dos, tres. Todos de pie. Bien. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, ahora lo vamos a poner sin ver el video. Porque yo los veo reduchos. Entonces lo vamos a poner sin ver el video. Solamente la música. ¿De acuerdo? Porque una cosa es aprenderlo, otra cosa es imitarlo. Listo, la cuenta de tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están perdidos! No, nuevamente. Están perdidos, chicos, están perdidos. ¿Se dan cuenta? Una cosa es imitar, otra cosa es aprenderse la coreografía. Eso es lo que pasa cuando ustedes se presentan, pasaron a la final de la noche de la Semana Cultural y todos están pendientes del primero de la fila, porque él o ella o ellos dos son los que bailan y se las saben todas siempre, ¿verdad? Y precisamente para clasificar, él y ella lo hicieron perfecto. Entonces todo el mundo en la juega y estuvo perfecto, ¿verdad? Pero en la noche final les dio pánico y ¿qué pasó? Él o ella se equivocaron e hicieron equivocar el resto, ¿verdad? Eso pasa cuando usted se guía del otro compañero o de los compañeros o en este caso del video. Chicos, hay que mentalizarse la coreografía. ¿Listo? Por ejemplo, este Hernández, López, Paula, perfecto, se las han melo, muy bien, hermano. Osorio, bien. Emily, de vez en cuando es equivocada. Martínez también se equivocó en varias, ¿ve? Pero en la juega hay pelados que le están metiendo ganas y le están haciendo... Sé que se les dificulta, chicos, yo les califico a ustedes el esmero. Yo soy una persona muy correcta, yo les digo a ustedes si me participan en Popón, tienen un 5. No les voy a dejar un 4, 9, un 4, 8, 5 es 5. A mí 5 es 5 y ya. Entonces yo siempre soy correcto en eso. Si dicen educación física, la nota del día, si se esmeran hoy, pues tienen sus 5 también. Entonces por eso no hay problema. Vamos a hacerlo nuevamente porque están muy perdidos, la verdad. Pero nuevamente sin música, sin el video. One moment. Uno, dos, tres. Preparados todos en el piso, arrodillados. Ya. Tiro. Tiro. Tiro abajo. Muy bien. Pus. Tiro. Tiro abajo. Tiro abajo. Tiro. Tiro abajo. ¿Estás mayor? ¿Estás mayor? Sí, ¿ves mayor? No se aprende la coreografía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Oye bien, Hernández, Humaña, Ruiz, Prada, Osorio, García, Sofía, Emily, Orozco, Cisneros, Julián, Amaya, Tibaduiza, Martínez y Álvarez. Lo van a hacer esta vez con el video. López, Asmayer, Aguirre, Melo, Pérez, Betancur, Ovalle, Duarte, Merchan, Rodríguez. Van a observarlos y después cambiamos. ¿Listo? Rápidamente, vamos a cuadrar acá rápido. Les voy a poner el video para ayudarles ahí porque está un poquitico todavía les falta. ¿Listo? ¿No? Yo, VIP. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿se dan cuenta, chicos? ¿Cómo se... los que no lo estaban haciendo, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo vieron a todos? ¿Se dan cuenta? No digo mentiras, es que no es por molestar. No es por molestar. Y eso que no estoy compartiendo el video desde la red, porque sé que el internet se tranca y es más complicado. Lo estoy compartiendo desde mis datos para no cargar el internet del Zoom. ¿Listo? Eso quiere decir, chicos, que hay que aprendernos la coreografía. Háganlo por partes. Ahí está explícito, todo por partes. Aprendanse en la primera parte, grábenlo, grábenlo, hacen una pausa y vuelven la otra parte, grábenla, pausa, la otra parte, grábenla, pausa. Y después unen las dos grabaciones y ya. O si pueden, pues, una sola grabación también. Pero entonces, chicos, hay que repasar esto a máximo, es hasta el martes, hasta el viernes se envía esto. Porque el viernes ya el profesor Andrés tiene toda una semana para editar trabajos. ¿Listo? Y la otra semana en mi clase necesitamos la pelota, las bolsas de basura, si tienen las almohadas, todo, todo. Traten de tener todo a la mano lo que les dije, porque vamos a hacer la actividad entre nosotros. ¿De acuerdo? Esa va a ser la clase de la otra semana. Nosotros vamos a hacer la actividad de la semana deportiva, las vamos a hacer nosotros entre nosotros. Entre octavos. ¿Listo? Para que la tengan clara. ¿Listo, muchachos? Es que vamos así, en la juega todos. A esmayer en la juega, ¿no? A desprenderse de eso. Chao.